Solo es un niño con dos manos y dos piernas Sus juegos son batallas, su escuela es la guerra Empieza un nuevo día sin nada que comer La calle Yo abro, yo abro No, si me matarás Anda, abre, abre ¡Es Maite! Pues claro, ¿quién iba a ser? Déjanos pasar, anda ¡Hombre, Íñigo! ¿Qué tal todo? ¡Hola, Íñigo! ¡Hola, Borja! Ale, Maite, id a dejar las cosas ¿Se va a quedar hasta el domingo? Que sí, ya te lo dije, que se va a quedar hasta que salga su abuela del hospital ¡Vale! Hay que hacer el trabajo de cono para el lunes ¿Ya tienes alguna idea? Que va Anda, si este es tu padre Sí, eso es Estambul ¿Estambul? Sí, ya sabes, en Turquía Oh, viaja mogollón ¿Y qué hace allí? Pues lo de todos los periodistas Reportajes de animales y cosas así ¡Es la bomba! ¡Qué suerte! Ven, te enseñaré su despacho Borja ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te pillen? Lárgate ahora mismo Es papá ¡Que te pierdas! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! No sé si es que es tonto Espera, es tu padre ¿Qué es esto? No sé Son niños Alucina ¡Cuidado! ¡Detrás! Este es el último Vámonos de aquí ¡A merendar! Vamos Eso era una guerra, ¿no? Pero una guerra de verdad ¿Tu padre va a las guerras? Yo qué sé Eso parece, ¿no? Pues casi se lo cargan Y los soldados eran niños ¡Qué pasada! Parecían más pequeños que nosotros ¿Te has fijado en la cara del último? ¡Eh! ¡Yo abro! ¡Yo abro! ¡Es él! ¡Es papá! ¡Es papá! ¡Ha venido papá! Hola, Maite ¿No vas a darme un beso? Hombre, Íñigo ¿Cómo estás? ¿Está mejor tu abuela? Este es Kenu Un amigo mío ¡No! 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 Gracias por ver el video.